Otro mañecer de ciudades pocas Que despertando energía de malaima será más Manantial de sueños e ilusiones vanas ¿Quién logrará beber? Al final se viento Dime quién logrará beber de su agua clara Un manto grisáceo al azar cubre las casas Veredas de Alquitrán, sucios enjambres Veredas de Alquitrán, murientas fábricas El polvoriento oxígeno va secando gargantas Enmudeciendo pensamientos, intoxicando almas Que ya no gritan, no Que ya ni cantan, que apenas siquiera hablan Y ese murmullo industrial que glisa y amansa Como el buey que tira del arao como yugo en el costado El huir de un pueblo anestesiao Dormido Castro La jornada laboral va dejando paso al desfile coral de los hombres mansos Algunos llenan los bares Los más retornan despacio a su raíz Con el camino inicia el recorrido Entre agonizantes atascos Y antes que llegue el ocaso Se encontrarán recogidos Huyendo de sus fracasos Muriendo Sin haber vivido ¡Ahh! 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 Las negras barcas van cubriendo las casas Meridas de alquitrán y muy violentas fábricas Y otro anochecer de ciudades muertas Que soñando duermen y a la alba despiertan Algunos llenan los bares Los más retornan despacio a su real Por el camino inicia el recorrido Metagonizantes atascos Y antes que llegue el ocaso Se encontrarán recogidos Huyendo de sus fracasos Muriendo sin haber vivido Muriendo sin haber vivido No hay ochro Y antes que llegue el ocaso Mientras que debería de ser Guidado sin haber vivido